Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes. El presidente Ollantumala evitó dar declaraciones sobre el decreto legislativo que sanciona con el pase al retiro las relaciones homosexuales entre efectivos policiales. Mi opinión es el respeto a las instituciones, señaló el mandatario. Y una buena noticia para los peruanos es el premio a nuestro país como mejor destino gastronómico del mundo en el World Travel Awards. La noticia fue dada a conocer por el ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva Martinot. La premiación se realizó en Nueva Delhi, la India y lleva 19 años de trayectoria. El premio reconoce la excelencia en todos los sectores de la industria turística y de los viajes alrededor del mundo. Y esa madrugada, agentes de la Policía Nacional capturaron a Luis Ángel Mendoz Riega, alias Daddy Yankee, sindicado de haber intentado robar la cámara fotográfica a un periodista de la revista Caretas durante el operativo en la parada el pasado 25 de octubre. Mendoz Riega también es acusado de agredir a un camarógrafo de TV Perú y fue capturado en el interior de una vivienda que servía como fumadero en el cercado de Lima. Es momento de dar a conocer las noticias deportivas. Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, fue llevado de emergencia a una clínica local debido a una descompensación. Hace menos de dos semanas el entrenador celeste sufrió el mismo mal en Cusco. El exjugador ya se encuentra mejor de salud pero permanecerá un par de días internado. Y mañana en la edición impresa del diario Correo no se pierde la última carta enviada por el expresidente Alberto Fujimori desde la Diroes. Él informa que el INPE aceptó incorporar a los médicos que lo tratan como parte de la Junta Médica que evalúa su estado de salud. Siga informado a través de las webs de los diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón. También síganos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Que tenga una buena tarde. Permiso.